¡Marcelo! 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 ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bienvenido! Saludamos. Marcelo Ebrard, un honor tenerlo en la Mexicana, en Radio Universal. Bienvenido a Guascalientes. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un gustazo, Marcelo. Un gusto de saludarles a todos por aquí en Aguascalientes. Aunque sea breve, y a lo mejor a riesgo de parecer obvio para algunos, pero no para todos. ¿Quién es Marcelo? Déjame nada más decirte algo, Marcelo. El hombre más rico de la región te está oyendo la mexicana, pero el más pobre también. Yo nací en la ciudad de México, de una familia de clase media. Mi papá se dedicaba a la construcción. Me enseñó a trabajar desde muy niño. Lo acompañaba yo todos los veranos a trabajar con él. Muy perfeccionista, era muy estricto. Y me enseñó a respetar el trabajo en todas sus formas, sea desde el que barre, hasta el que pone el ladrillo, hasta el que diseña la casa, o el que hace el mueble. Eso es importante porque tu formación influye mucho después toda tu vida. Sin duda. Y una norma, todo lo que hagas, hazlo bien. Si no, no lo hagas. No hagas cosas medias o mal hechas. Entonces, desde entonces... Esta es la próxima. Gracias. 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 A ti, güey, muy bien. Y ya como presidente, un poquito antes de… no, pasada la elección me dijo, oye, ¿por qué no te encargas tú de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Aquí empezó un quinto encuentro. Sí. Y le dije que sí, claro, yo me hago cargo de lo que tú me digas. Ese es lo que tú estudiaste, no, no, relaciones internacionales, nunca lo has ejercido, no. Ha sido policía, constructor… Pero además que secretario, Marcelo, porque te toca vivir el tema de la pandemia y parece que otras agendas como el tema de salud te lo entrega el presidente y te conviertes en el héroe del tema de la pandemia ¿no? pues la verdad llegaron las vacunas eras el rock star del covid sin ser gatel pero eras el rock star del tema de las vacunas en la pandemia la función nuestra fue yo creo que la cancillería tuvo un rol muy importante, de los más importantes que he vivido en toda la vida, que fue conseguir el equipo los insumos para todo el sector salud luego organizaron un esfuerzo con los hospitales privados y 680 empresas que participaron con nosotros incluyendo bancos y demás andabas por el mundo entero consiguiendo vacunas y nos mandaron a conseguir las vacunas, fui hasta Moscú negociaciones con CanSino, es una empresa sino canadiense los convencimos de producir en México bueno, de envasar en México lo hicieron en Querétaro una plantita que nada más hizo eso luego el acuerdo entre argentinos e ingleses imagínate esa era la fácil para AstraZeneca y en las Malvinas efectivamente me tocó participar muy de cerca y afortunadamente logramos traer todas esas vacunas y mantener puentes Marcelo en relaciones exteriores que es lo que me va a llevar a la siguiente pregunta con Estados Unidos con muchos países y con China con Rusia con todo con toda honestidad Marcelo puentes que hoy no existirían sí, son muy difíciles de construir tienes que trabajarle mucho políticamente a la energía Marcelo vamos a preguntas muy concretas después de esta diacronía que me parece valiosísima a veces se da por hecho Marcelo, Marcelo todos conocen a Marcelo cuando eso no necesariamente es cierto ahora ¿en qué momento alguien? empecemos con las preguntas ya más actuales ¿en qué momento alguien como tú Marcelo? con toda esta historia creo que veo más encuentros que desencuentros es más veo mucha afinidad con López Obrador ¿en qué momento alguien como tú en casa en el club en un avión de pronto dice ah caray yo puedo ser presidente de México me voy a aventar ese tiro ¿en qué momento pasa por la mente de alguien como Marcelo y decir puedo participar en un proceso interno es más puedo pensar en ser el presidente de la República? pues mira esa conclusión o esa convicción la tuve con mucha claridad viendo los resultados que logramos en la Ciudad de México ya ya con lo de la lo del COVID-19 y los resultados que obtuvimos dije bueno estamos en condiciones de sí hacer una diferencia porque no se trata de tu vanidad quien entienda esto como un ejercicio de vanidad y soberbia está perdido o perdida y había un hombre había un hombre el de Claudia Sheinbaum muy cercana al presidente lo que al menos leemos aquí a la distancia sobrada de afectos el presidente hacia ella y decían bueno dicen que no va a haber dedazo que van a participar varias corcholatas pero esto como que parece como que parece muy inclinado muy a favor de Claudia Sheinbaum eso es al principio hasta que de pronto de unas semanas de tres semanas acá Marcelo llega no no a ver todos renunciamos y empieza a imponer agenda no vamos a un debate no que siempre no queremos el debate y de pronto de una favorita vamos Marcelo así se ve aquí esa es la verdad no estoy diciendo que así sea que así se percibía que decíamos no pues tú estás llevando un juego que vas a perder Marcelo y de pronto ahorita eres así como el como la corcholata de moda es que esto es como el fútbol entonces y los partidos no se acaban hasta que se acaban hasta el silbatazo entonces yo a lo que voy es a lo siguiente van a ver pero si la vía es favorita como nosotros planteaba ese es el argumento de su campaña hay que diferenciar aquí a ver una cosa es el argumento de tu campaña cuál es el argumento de la campaña de cada cual en esencia entonces yo creo que el argumento de lo que yo estoy señalando es además de la afinidad o cercanía con el presidente López Obrador si no, no estaría hablando contigo el día de hoy de estos temas es lo que ha sido mi trayectoria lo que yo he resuelto pensado y defendido y logrado lo bueno y lo malo es nada tengo la experiencia y puedo hacer una diferencia tengo las relaciones internacionales que se necesitan en Estados Unidos los vemos ok el argumento de la campaña de ella es es Claudia quiere decir que se ha ases y que se ha ases en esta en altra la campaña Gracias. 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 Gracias.